¡Hola! Soy yo Crisipolita y les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy y como ya vieron el título se nos viene un nuevo hablando de... se nos viene el segundo hablando de del año y como ya pudieron observar en el título vamos a hablar de la serie japonesa, así lo vamos a decir, Alice in Borderlands como ustedes ya saben primero voy a entregar unos poquitos datos de lo que es la serie en sí y después vamos a hablar de un poco de la trama y después vamos a hablar de mi opinión, de lo que me parecieron el tema de los efectos y todo eso ya y así que prepárense si no lo han visto puede que este videito tenga spoiler así que lo pueden saltar puede que se me salga una que otra idea pero voy a tratar que no, ya así que vamos a comenzar con el hablando de de Alice in Borderlands comenzando esta historia se estrenó el año pasado por ahí por diciembre en la aplicación de Netflix sí, ahí la vi y cuenta con 8 episodios, sí, 8 episodios todos súper buenos entre los actores principales que podemos observar en esta serie está Kiento Yamazaki el cual yo lo he visto en el live action de Anodem y en la película live action de Jojo Pizarre sí creo que lo dije bien y la actriz principal es Tao Tsuchiya creo que lo dije bien el cual estuve viendo si la he visto en algunos doramas o en algunos otros proyectos o películas y no, no la he visto el otro pero igual voy a seguir averiguando sobre ella esta serie al igual que muchas tiene sus mangas sí, debo admitir que yo no los he leído no, no lo he leído pero viendo la trama de esta serie me da muchas ganas de leer este manga y bueno, el manga se estuvo emitiendo entre el 2010 y el 2015 sí, bueno, estos son algunos de los ratitos de la serie estuve averiguando un poco más pero no hay tanto que pueda decir no, igual voy a averiguar más sobre el manga pero esos son algunos de los ratitos que están en Netflix ahí pueden encontrar esa serie bueno, ahora vamos a ir más o menos voy a decir un poco, un poquito de la trama de la serie sí, ya voy a decir un poco lo que es el principio a lo que va la serie y no voy a decir nada de desenlace no, pero es más o menos para que los que no la hayan visto se la puedo recomendar así ya, así como diciéndoles más o menos lo que va para que tengan una idea a ver si les dan ganas de ver la historia comienza con tres amigos que muestran así como de forma fugaz sus vidas, así diferente como viven y la cosa es que por medio de mensajes se juntan y se van a la parte céntrica así creo que es Chibuya donde se van y la cosa es que ahí se ponen a hacer sus fronteras conversan de la vida de lo que no sé, de lo que les gustaría hacer no recuerdo muy bien ya que la vi casi apenas salió así que no recuerdo muy bien como en el principio pero es algo así la cosa es que se ponen a grabar un video o sea, empiezan a sacar fotos en la parte céntrica de Chibuya justo al medio lo que hace que provoquen un pequeño accidente eso muestra y bueno la cosa es que justo, justo ellos se creo que se caen no me acuerdo porque estaban haciendo tipo piruetas por así decirlo para no entrar en detalles la cosa es que salen corriendo y se meten al tren subterráneo si, al metro subterráneo tren subterráneo y se van a esconder al baño del metro y se meten los trenes en la misma cabina del baño la cosa es que después de eso empiezan a golpearle la puerta y como que de repente pum, hay un apagón incluyendo los celulares todo los tres salen del baño y no hay nadie pero nadie salen del metro suben y tampoco no hay nadie no saben qué pasa se separan incluso para ver qué está pasando pero no no hay rastro no hay gente no sé si fue la misma noche no recuerdo muy bien la cosa es que de repente se ilumina todo un edificio y como que les da instrucciones y se meten a un edificio y ahí creo que llegan dos mujeres si creo que son dos chicas una oficinista y una escolar y la cosa es que ahí se dan cuenta que están dentro de un juego pasan una barrera que ellos no ven solo que cuando entran se dan cuenta y después no pueden salir si salen se mueren así de simple es un juego de vida o muerte es un juego así de estrategia si y ahí es donde comienza ya la trama la oficinista cuenta que ya lleva un poco más de tiempo ahí si y les explica que estos son juegos que tienen que hacer todo lo posible para sobrevivir y si es necesario sacrificar a otras personas así de simple así corto la cosa es que empiezan los juegos sobreviven les pasan una carta que son las cartas de corazones picas y ese tipo de cartas la cosa es que la idea es supuestamente es empezar a recolectarlas y ahí comienzan a vivir dentro de un juego por así decirlo es mismo Tokio el mismo Japón solo que es como se podría decir que es como un universo paralelo lo que por lo que yo he visto hasta ahora lo que es la serie estoy esperando que salga la segunda temporada pero es solo hay un grupo de personas y ese grupo de personas tiene la obligación de meterse a ese juego y todos esos juegos que se meten a jugar por así decirlo son en diferentes secciones creo son de vida o muerte y son todo de estrategias si son todo de estrategias se podría decir que están los NPCs y todas las cosas pero el juego en si es de eso si de vida o muerte y de estrategias hay que usar la cabeza en este caso y la cosa es que van transcurriendo los días y se encuentran con otra chica que lo ayudan y ahí se van a la playa creo que le dicen la playa y ahí se encuentran con casi todos los jugadores del juego casi todos los jugadores casi todos están ahí y viven excelente la única regla es estar con 3G baño 3G baño bikini que cumple con la otra regla que es jugar y reunir cartas y a medida que avanza la cantidad de cartas el número de cartas por así decirlo va complicándose el juego por ejemplo el J. Queen a Kaiser yo creo que lo dije bien son los más complicados de sacar las cartas más complicadas de conseguir eso es lo que están tratando de hacer porque supuestamente viniendo todas las cartas se pueden ir y volver al mundo real por así decirlo y ahí avanza la trama se dan cuenta de que pasan cosas raras y bla 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 no voy a entrar en más detalles pero en eso va lo que es la serie ahora voy a entrar al tema de mi opinión personal comenzando debo decir que la serie es muy buena porque te mete al tiro desde el primer capítulo porque ya ya ver que en el primer capítulo no hay nadie de la nada te metes al baño y ya no hay nadie es como está pasando y la cosa es que los juegos que salen ahí son muy buenos los juegos en el sentido de que los que crea la no sé el líder del mundo por así decirlo los juegos no son repetitivos te hacen ponerte tenso como que hasta tú uno tiene que usar la cabeza así como ¿qué podrás hacer? así tú mismo sacas las conclusiones también debo decir que en este caso las muertes las muertes no son esas muertes rebuscadas sino que me gusta la forma en que mueren la serie es cruda ser realista si alguien tiene que morir muere así de corta igual están las escenas tristes por así decirlo no voy a decir en qué sentido pero están las escenas tristes están las escenas que uno dice ¿qué pasa? ¿por qué pasó esto? eso hace que te meta más y más y más en la serie debo admitir que hubo un momento en que decía hay mucho blablabla pero ese blablabla es porque viene algo si se viene algo toda la serie te está entregando información por así decirlo me gustó el tema de las escenas de acción si tiene escenas de acción y lo cual me gustaron mucho me gusta la escena de las persecuciones me gusta la escena y cómo se organizan por así decirlo para poder ganar la partida de los juegos que aparecen cómo se organizan así como pero qué pasó la estrategia todo eso es muy muy bueno o sea como que uno se pone en el lugar y dicen no lo pensé así o oh sí tiene razón y me gusta mucho el tema en cómo se se desenvuelve la trama sí la trama en sí me gustó mucho porque no es una serie larga y que por ejemplo en un capítulo es puro bla bla para que el otro capítulo ah recién viene algo no es una serie de 8 capítulos y en los 8 capítulos te muestran cosas los cuales te van sorprendiendo cada vez más y te entregan más información y los juegos que muestran así de supervivencia son cada vez mejores sobre todo el último no diré más sobre todo el último es muy bueno lo cual es que te pone tensa es muy muy buena lo que es la trama y también lo bueno que tiene es que a diferencia de otra serie que he visto sí te muestra la vida de algunos protagonistas pero no es que se dediquen todo un capítulo a mostrarte la vida de ese protagonista no van por partes te lo muestran y ahí uno se entera ah por eso es así o ah ya por eso entró a ese mundo eso es lo bueno y lo bueno es que igual te muestran más o menos por así decirlo te muestran en qué momento o cómo entraron a ese mundo paralelo sí me gusta mucho eso porque no se lo muestra en el pasado por así decirlo o la vida del protagonista no también te muestra la vida de los otros protagonistas por así decirlo protagonista y coprotagonista y antagonista lo cual uno hace que ah eso pasó y ahí empieza el tema de los de los vuelcos de qué pasa te hace pensar también así como recifrar cosas también qué podrá hacer el malo qué no hará esto incluso hasta el último capítulo hasta el último minuto de ese capítulo del último capítulo te deja para adentro sí te deja para adentro porque uno dice falta alguien aquí y después dice oh nunca lo pensé sí la serie es muy buena tiene muy buenas escenas de acción tiene muy buenas escenas de persecución es una serie muy recomendable a pesar de que yo no leí el manga al parecer es una muy buena adaptación de lo que es sí igual voy a leer el manga apenas pueda lo voy a leer pero para las personas que leyeron el manga y además vieron la serie déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció la adaptación y a las personas que aún no han visto esta serie debo decir que yo igual voy a leer el manga para saber si está bien hecho ah si te echo con amor pero debo decir que sí la serie es buena porque es breve te muestra lo justo y necesario y y te y te metes en la serie sí te metes en la trama como que te hace pensar y todo eso déjenme aquí abajo en los comentarios a las personas que ya hayan visto la serie a las personas que por ejemplo ya leyeron el manga y además vieron la serie qué les pareció la adaptación y a las personas que aún no han visto esta serie yo se la recomiendo mucho esa serie está en Netflix para los que tengan y la puedan ver y también me dejan aquí abajo su opinión qué les parece pero debo decir que en sí la serie es muy buena es una serie que te mete desde el primer momento y es una serie que te hace usar la cabeza lo cual me gusta mucho y es así como terminamos este nuevo hablando de en este caso de Alice in Borderlands espero que le haya gustado el videito y si es así no olvides dejar tu like suscribirte activa la campanita que está aquí al lado dejando tu comentario explicando qué es lo que te pareció la serie si no te gustó qué le faltó lo que tú quieras y también no olvides suscribirme nuevos temas para nuevos hablando de o nuevas secciones o lo que te gustaría ver en el canal y también no olvides compartirlo con tus amigos si anteriormente para los que no lo han visto hice una hablando de de barrenderos espaciales que lo voy a dejar aquí arribita si es que no lo han visto y si es que no han visto la película así que eso ah y también no olvides seguirme en mis redes sociales que ahí también voy actualizando sobre todo en instagram trato de usar todas las redes sociales que tengo solo que la que uso más es instagram así que te quedas cordialmente invitado a seguir dejamos el video esto de aquí nos vemos en un próximo videito y lo más importante cuídate mucho quédate en la casita y si sales usa mascarilla y todo lo necesario para que estés sanito se despide Cris y Bolita y nos vemos en un próximo video bye